hola bienvenidos al canal de hoy que comemos muchos de vosotros me habéis pedido tanto por aquí como por otras redes sociales recetas de aperitivos fáciles y ricos para la comida de navidad así que os he preparado este vídeo con cuatro ideas que puedes preparar con antelación y terminarlos un momento antes de servir este primer aperitivo va a ser un éxito seguro entre los más queseros de la casa para ello vamos a poner queso de cabra que yo estoy usando queso de cabra de rulo que como veis no tiene corteza si tiene corteza le quitamos la corteza y lo troceamos lo ponemos en un plato o en un recipiente y le vamos a poner también unas cucharadas de queso crema tipo filadelfia como dos cucharadas y media o tres cucharadas un toque de pimienta recién molida y lo vamos a mezclar bien ahora lo voy a tapar y lo voy a meter en la nevera con mínimo unos 30 minutos para que coja consistencia y me sea más fácil moldearlo porque vamos a hacer unas bolas de queso ya ha pasado ese tiempo hacemos las bolas y las vamos a rebozar la vamos a pasar por pistachos que hemos triturado lo puedes hacer también si lo prefieres con otro fruto seco y a la hora de servirlo lo vamos a hacer en unas cucharitas que le pondremos un poquito de confitura de pimiento rojo o de confitura de tomate en este caso es confitura de tomate con albahaca y colocamos nuestra bolita de queso encima súper fácil y de verdad que está muy muy rico este segundo aperitivo son unas tostas crujientes con salmón ahumado que están espectaculares para ello ponemos 100 gramos de salmón ahumado que hemos troceado en trocitos pequeños una cucharada sopera de eneldo fresco si no tiene fresco lo puedes poner seco un huevo cocido también a trocitos pequeños una cucharadita de mayonesa una cucharadita también de mostaza y unas cucharadas de crema fresca o crema fresca que la puedes encontrar en muchos supermercados en caso de que no la encuentres lo puede sustituir por unas cucharadas de queso crema y le puedes añadir un chorrito pequeño de nata para que le dé un poco más de cremosidad a mí la crema fresca me encanta por el sabor y la textura que le da a este tipo de crema que es perfecta para rellenar cualquier tipo de aperitivo o canapé y ahora lo vamos a servir sobre unas tostas crujientes es importante que lo pongamos sobre las tostas justo antes de servir para que así no se humedezca y nos queden perfectas por último le ponemos un toque verde por encima puede ser un poco de perejil fresco picado de cebollino lo que prefieras y ahora esta tercera opción es súper fácil vamos a pelar unos tomates y los vamos a cortar en daditos pequeños lo ponemos en un recipiente ponemos pimienta recién molida y un poquito de azúcar para ocultar un poco la acidez del tomate y un chorrito de aceite de oliva virgen extra mezclamos y ahora vamos a tostar unas tiras de pan le ponemos encima un poco del tomate y vamos a colocarle una anchoa del cantábrico anchoas que sean buenas por último le ponemos unos puntitos de guacamole que lo puedes hacer en casa o lo puedes comprar ya hecho y listo no tiene nada más un bocado delicioso y ahora la última idea que os quiero dejar son unas canastitas rellenas que para mí son un bocado delicioso cortamos medio aguacate en trocitos pequeños en daditos hacemos lo mismo con medio mango lo ponemos en un recipiente tanto el aguacate como el mango le ponemos el zumo de media lima o medio limón y un poco de sal y pimienta y ya justo en el momento en lo que lo vayamos a servir a llevarlo a la mesa vamos a rellenar unas tartaletas o canastitas con nuestro aguacate y el mango y le ponemos por último unas gambas cocidas y listo para llevarlo os he comentado que lo sirvamos en el último momento para que no se humedezcan las canastitas espero que te hayan gustado estas ideas de aperitivos y que te sean de ayuda para preparar tu mesa de navidad darte como siempre las gracias por estar ahí y seguir mis vídeos y recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de youtube si es que aún no lo has hecho y que todas estas recetas las puedes ver también en nuestro blog de recetas de yoyquecomemos.com nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego